Yo encuentro que Inédit es un gran festival y un gran broche de oro para cada año. Y nadie debe perderse Inédit porque es una gran oportunidad para profundizar un poco más en tus gustos musicales y conocer quizás el lado B o conocer detalles biográficos de los cantantes o de los grupos que te gustan.